Nicaragua recibirá la donación de más de 90.000 dosis de la vacuna AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. Se espera que el cargamento llegue al país este viernes para continuar con la jornada de vacunación contra el COVID-19. Marjorie Vargas nos informa. Este viernes Nicaragua recibirá un total de 97.920 dosis de la vacuna AstraZeneca para seguir con el programa de inmunización contra la COVID-19. Serán donadas por el gobierno de España a través del mecanismo COVAX de la OPS-OMS. 97.920 dosis que serán aplicadas en el programa nacional que de manera ordenada, bien organizada, respetuosa y solidaria está desarrollándose gracias infinitas al Padre Celestial en todo el país. A medida que la vacuna contra el COVID-19 continúe llegando al país, se estará ampliando el rango de edades. La jornada de vacunación de primeras dosis para personas de 45 años en adelante se aplicará en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial en el Distrito 4, Mateares, Huigalpa y Santo Tomás. Para acción 10, Marjorie Vargas.